El locutorio, una vía directa a la información del día. Presenta la siguiente entrevista. Adrián Mercado, División Residencias. Tenemos una propiedad para cada momento de tu vida. Saludo a Franco Rinaldi. Yo insisto, Donald Trump, Bolsonaro, ojalá Argentina. Argentina parezca un Bolsonaro o un Donald Trump. Ojalá, ¿sabes cómo se acomodan todos los soldaditos? En dos minutos y medio. Hola, Franco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Franco Rinaldi. ¿Cómo andás? Bien, muy bien, Franco. Digo, qué bien nos vendría un Donald Trump o un Bolsonaro en Argentina, ¿no? Con mano firme, ni dura ni blanda, firme. No, indudablemente en muchos aspectos no cabe la menor duda de que vendría muy bien eso. Pero, sobre todo, podríamos empezar por un jefe de gobierno de la ciudad que no tuviera tanto miedo a poner orden, ¿no? Y a que las minorías no tengan de rehén o perjudiquen arbitraria y apabullantemente a las mayorías que quieren transitar, vivir, trabajar, ir al médico, hacer lo que quieran en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, fijate que por un lado va el ruido de la prensa, ocurrió con Donald Trump, y por otro el silencio de las sociedades, ¿no? El voto en silencio, Tomá, ganó. Con Bolsonaro está pasando algo similar, no está todo dicho, pero me parece que hay algún paralelismo allí. A ver, me da la impresión que el triunfo de Bolsonaro es muy difícil de entenderlo si no le ponemos al menos un poquito de contexto. No mucho, porque tampoco, digamos, Brasil está cerca. Pero, digamos, a mí me da la impresión que el PT se jugó con toda la libertad de Lula. Y en ese jugarse con toda la libertad de Lula del PT, del Partido de los Trabajadores, sobreestimó enormemente el recuerdo de los brasileños en sus gobiernos. Y al no querer un acuerdo con Ciro Gómez para que él sea candidato, me parece que eso facilitó enormemente la dispersión y el ascenso de Bolsonaro. Por otro lado, me parece que Bolsonaro ha conseguido en los últimos tiempos, sobre todo, reafirmar o reafianzar un acuerdo con las iglesias evangélicas, que cualquiera de los que estuvimos en Brasil, yo estuve en Brasil muchas veces, muchas veces. Exactamente, sabemos el... No, y aparte, el poder que tienen las iglesias evangélicas en Brasil es más o menos un equivalente al protestantismo en los Estados Unidos. Y entonces, me parece que el último mes también consiguió abrochar el apoyo de una gran parte del establishment que no quiere al PT, que no quiere al PT, que no quiere la corruptela, que no quiere la demagogia de Lula da Silva, que no quiere la demagogia de Dilma Rousseff, que no quiere un candidato que ponga en peligro la seguridad jurídica de procesos que están en camino y que tienen, por ejemplo, a Lula da Silva preso, etc. Por más que la prueba sea un departamento. Viste que los defensores... Ah, te dicen, no, pero ¿qué era apenas un departamento? Bueno, es un botón, suficiente como prueba. Bueno, tenemos el famoso caso del mafioso que cayó por una deuda de impuestos. A mí no me importa por qué cayó Lula da Silva. Lo que importa es qué es lo que está en la memoria colectiva instalada del Brasil, que fue el gobierno de Lula da Silva. Por supuesto que acá a la izquierda, en la Argentina y en otra parte también, dicen, no le perdonan que sacó a 50 millones de personas de la pobreza, lo cual es una estupidez supina que no merece, no resiste el menor análisis. Sí, pero de todas formas me parece que ese es el contexto que entendió y vio Bolsonaro. Y a mí me parece que la mayor similitud entre Bolsonaro y Donald Trump, querido Eduardo, es que ambos dos interpretaron de la mejor manera su prima de él. Ahí está, pero no solo interpretaron, en el caso de Donald Trump interpretó y cumplió. O sea, en el caso de Bolsonaro todavía no lo sabemos, pero... Bolsonaro no lo sabemos, la gestión de Donald Trump en términos de gestión, de efectividad, de números, es inapelable. Claro, ahí está. Ahora, fíjate que se habla de propuestas contra la violencia y la delincuencia, y sobre todo contra la corrupción. Ahí tenés tres columnas, pero directamente relacionadas con lo que está pasando en el Brasil. Río de Janeiro está militarizada y así todo, dice que es insostenible la situación de inseguridad por la que están atravesando. Absolutamente. Me parece que esos tres pilares que vos acabas de mencionar son los que despertaron la mayoría silenciosa, que incluso tuvo carteles también en la campaña de Donald Trump, que se llamaba Silent Majority, y acá tuvo la mayoría silenciosa en el Brasil, que también fue masivamente a votar un candidato que le decía, yo no tengo miedo a reprimir, a poner orden y a la instalación del orden. Decirle lo que quiera, ponerle el nombre que vos quieras, pero esta es la realidad. ¿Y qué crees que va a ocurrir en la segunda vuelta? Porque, a ver, se pueden unir los que perdieron, hay que ver si lo logran, ¿no? Hay que ver si lo logran y la experiencia muestra que muchas veces la unión advenediza para tratar simplemente de conseguir una alianza electoral que asegure derrotar al contrario, hay muchos casos en los que eso termina por disuadir todavía más, o disuadir todavía más el voto, y no genera la adhesión suficiente para vencer. Digamos, acá no es un número matemático, no es que si juntamos todos los que no fueron Bolsonaro, entonces suman más del 46% que sacó Bolsonaro y entonces pueden ganar. Eso es más difícil que pase. Y además hay otra cosa, Bolsonaro, hay que ver qué hace de aquí hasta el 28, porque Bolsonaro probablemente también puede aumentar su base electoral. Claro. Ahora, fíjate lo siguiente, Franco. Yo quiero hacer alguna relación con la Argentina, porque, a ver, la Argentina necesitaba Brasil, Brasil lo necesita, es una ida y vuelta. Prefiero a Bolsonaro y no a Haddad. Absolutamente. En relación a, para salir de esta situación. Hay que ver el gobierno argentino, el actual, el año que viene tenemos elecciones, nosotros, qué línea tiene con Bolsonaro. Absolutamente. No, yo creo que el presidente, el presidente de la nación, y todo cambiemos, puede interpretar en la victoria de Bolsonaro, lo puede ver de un lado optimista, ¿no? Ah, bueno. Que es el lado en el cual el triunfo de Bolsonaro sintomatiza, o ejemplifica, mejor dicho, que el ser un gobierno de ajuste puntualmente, que es lo que ha tenido que finalmente hacer ahora un poco el gobierno de la Argentina de Son Macri, no automatiza la idea de que hay una alternativa a mano posible para otros gobiernos. Entonces, a mí me parece que eso puede ser, por un lado, una mirada optimista que podría tener el gobierno argentino sobre qué interpretación hacer, o qué se ejercita hacer, del eventual triunfo de Bolsonaro, o por lo menos de esta primera vuelta apabullante de Bolsonaro, ¿no? Sí, sí, sí. Eduardo, no es menor tampoco que otra vez las encuestas se equivocaron. Sí, no, no es menor. Exactamente, tenés razón. O sea, lo daban ganados, pero ninguno le daba el margen que tuvo, ¿no? ¿No? Con lo cual, el famoso voto vergüenza, ¿te acordás que cuando...? No, y volvemos al silencio del votante, ¿viste? Se lo guarda, dice yo. Exactamente. Y la otra cosa que a mí me parece importante, que tiene que tener en cuenta la Argentina en relación a esto que está subiendo en Brasil, es que yo escuché el otro día en la Asamblea General de Naciones Unidas al presidente argentino hablar del multilateralismo, volvió a la idea de la interdependencia compleja, pito, flauta, a esa pavada que tenía el presidente Obama, y que Donald Trump y muchos otros países están enterrando, y que Brasil seguramente va a enterrar. Puede ser una mala noticia para la Argentina si el ascenso de Bolsonaro hace peligrar el intento de acuerdo que ya lleva muchos años del Mercosur con la Unión Europea. Pero en este caso lo que le tiene que hacer el gobierno argentino es acostarse y entender qué es lo que está pasando. Entendí, perfecto. Seguimos trabajando. Franco, te mando un abrazo. Igualmente para vos y para vos. Gracias. Franco Rinaldi.